Ilusiones van, ilusiones vienen La vida se va, nueva vida viene Cada amanecer de un nuevo día Alabo a Dios cantando agua al fin Ilusiones van, ilusiones vienen La vida se va, nueva vida viene Cada amanecer de un nuevo día Alabo a Dios cantando agua al fin Volpeando sus olas Pase el agua por mi acequen Van pegando lindas flores Que adornan tu sombrerito Volpeando sus olas Pase el agua por mi acequen Van pegando lindas flores Que adornan tu sombrerito Canta, canta tu malina Henry Gavino Y Stephanie García Por tu parada Chincha y concha Para tu pequeño Elías Gavino Rafael Doria Y su mamita Matilde Bautista Y en el cielo Danitza Doria Es emocional cantarán las aguas Que vienen y van Ya no regresan Hacia la vida Puras ilusiones Cuando se acaban Volaremos sin retorno Es emocional cantarán las aguas Que vienen y van Y ya no regresan Hacia la vida Puras ilusiones Cuando se acaban Volaremos sin retorno Rimpiando sus olas Pase el agua por mi acequen Van pegando lindas flores Que adornan tu sombrerito Golpeando sus olas Pase el agua por mi acequen Van pegando lindas flores Que adornan tu sombrerito Para tus engreídas Jenny, Rocío y Andrea Gavino Para ti César Justo Sacaico Por los Estados Unidos Pase el agua por mi acequen